oscuro 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 silencio 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 rico 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 perdonar 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 subida 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 abrio 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 trozo 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 dividir 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 ademais 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 pareja 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 oscuro 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 silencio 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 Subida. Agrio. Agrio. Trozo. Trozo. Dividir. Dividir. Además. Además. Pareja. Pareja. Entender. 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 Fiebre. 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 Valioso. 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 Esconder. 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 Asustado. 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 Incluso. 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 Movimiento. 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 Sera. 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 será será por qué por qué por qué por qué temprano 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 entender entender fiebre fiebre valioso valioso esconder esconder asustado asustado incluso incluso movimiento será 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 por qué por qué temprano 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 corbata 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 línea 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 entre 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 Paso 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 Zona 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 Mencionar 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 Juntado 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 Gatear 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 Lavandería 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 Rodar 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 Corbata 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 Línea 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 Paso 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 Zona 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 Mencionar 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 Juntado 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 rodar rodar cómodo 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 globo 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 simpático 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 favorito 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 entrar 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 playa 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 porque 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 ganador 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 Nada. Diccionario. 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 Cómodo. Cómodo. Globo. Globo. Simpático. Simpático. Favorito. Favorito. Entrar. Entrar. Playa. Playa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ganador. Ganador. Nada. Nada. Diccionario. Diccionario. Capitán. 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 Diseñador. 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 Privado. 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 Omitir. 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 ¿Dónde? 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 Firmar. 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 Partido. 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 Marzo. 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 Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Difícil. 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 Capitán. Capitán. Diseñador. 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 Privado. Privado. Omitir. Omitir. Dónde. Dónde. Firmar. Firmar. Partido. Partido. Marzo. Marzo Cualquier cosa Cualquier cosa Difícil Difícil Estante 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 Mercado 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 Cuarto 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 Vestir 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 Petróleo 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 Perder 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 Segundo 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 Vacaciones 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 Regreso Regreso. 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 Rápido. 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 Gestante. Mercado. Mercado. Cuarto. Vestir. Vestir. Petróleo. Petróleo. Perder. Perder. Segundo. 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 Vacaciones. Vacaciones. Regreso. Regreso. Rápido. Rápido. Forma. 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 Encontra. 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 Cada. 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 Universidad. 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 creer creer venta 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 escucha 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 tamaño 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 excursionismo 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 Encontra. Ingeniero. Ingeniero. Cada. Cada. Universidad. Universidad. Creer. Creer. Venta. Venta. Escucha. Escucha. Tamaño. Tamaño. Excursionismo. Excursionismo. Señor. 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 Apreciar. 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 Película Enseñar 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 Primero 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 Tímido 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 Sí 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 Peine 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 Muerto 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 Obtener 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 Apreciar Apreciar Película 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 Enseñar Enseñar Primero 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 Tímido 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 Mi Tímido Memo Lle Symbolo Olé Amplido Algo Tímido Audiencia Embotar 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 Público 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 Laico 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 Persona 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 Burbuja 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 Sangre 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 Traer 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 Opuesto 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 Audiencia 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 Embotar 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 Público 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 Audiencia Laico Personal Laico 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 Persona Laico Persona Persona Burbuja Sangre Traer Leer Opuesto Querer Medicina 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 Dolor 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 Joven 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 Lago 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 Pedir Disculpas Pedir Disculpas Pedir Disculpas Pedir Disculpas Alrededor 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 Práctica Práctica Práctica. Práctica. Valor. 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 Solo. 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 Querer. Querer. Medicina. Medicina. Dolor. Dolor. Joven. Joven. Lago. Lago. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Alrededor. Alrededor. Práctica. Práctica. Valor. Valor. Solo. Solo. Perdón. 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 Nervioso. 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 nervioso celebrar 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 propio 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 durante 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 orden 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 gimnasio 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 prisa 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 trabajo 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 pensar 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 perdón 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 nervioso nervioso celebrar 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 propio 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 durante 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 orden 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 gimnasio gimnasio anthropology pierna se pequeños girador travél Trabajo Pensar Pensar Dinosaurio 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 Exterior Contiene 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 Guía 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Tema 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 Habla 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 Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Ciencia 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 Nunca 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 Dinosaurio 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 Exterior Exterior Contiene 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 Guía Contiene Habla. Habla. Alguna cosa. Alguna cosa. Ciencia. Ciencia. Nunca. Nunca. Estar. 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 Baño. 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 Hambriento. 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 Círculo 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 Culpa 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 ¿Cuál? 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 Dulce 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 Diligente 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 Duplo 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 Bueno Bueno Estar Estar Baño Baño Hambriento Hambriento Círculo Círculo Culpa Culpa Cuál Cuál Dulce Dulce Diligente Diligente Duplo Duplo Abrazo 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 Honesto 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 Db 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 Clase 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 Agradable 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 Alumno 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 Parecer 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 Graduado 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 Cocina 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 Dentro Dentro Abrazo Abrazo Honesto Honesto Debe Debe Clase Clase Agradable Agradable Alumno Parecer 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 Graduado Graduado Cocina Cocina Dentro Dentro Siglo 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 Oscilación 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 Poder 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 Poder. Casar. 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 Perfecto. 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 Saco. 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 Isla. 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 Escoger. 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 Trimestre. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Siglo. Siglo. Oscilación. 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 Poder. Poder. Casar. Casar. Perfecto. Perfecto. Saco. Saco. Isla. Isla. Escoger. Escoger. Escoge. Trimestre. Trimestre. Acerca de. Acerca de. Entrada. 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 Peligroso. 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 Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Qué. 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 Mermelada. 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 Malo. 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 paquete mordedura 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 séptimo 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 temeroso 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 entrada entrada peligroso peligroso un décimo un décimo que que mermelada mermelada malo malo paquete paquete mordedura 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 séptimo 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 temeroso temeroso olvidar 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 oficina oficina postal oficina postal vida 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 estornudar 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 espere 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 estas 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 maní 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 dar matrimonio Dar Fracaso 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 Bastante 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 Olvidar Olvidar Oficina postal Oficina postal Vida Vida Estornudar Estornudar Espere Espere Estas Estas Maní Maní Dar 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 Fracaso Fracaso Bastante 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 LENGUA DESCANSO DESCANSO INTRODUCIR 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 SUAVE 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 DESPIERTO 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 BALONCESTO BALONCESTO PRONTO 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 LANFAR 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 JALAR 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 DIBUJOS ANIMADOS DIBUJOS ANIMADOS LENGUA 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 DESCANSO 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 INTRODUCIR INTRODUCIR SUAVE 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 DESPIERTO 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 BALONCESTO 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 PRONTO 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 LANFAR 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 JALAR 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 sin sin programar 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 juntos 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 cuyo 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 continuar 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 oír 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 mantener 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 costa 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 gasto costo costa 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 Programar. Programar. Juntos. Juntos. Cuyo. Cuyo. Continuar. Continuar. Oír. Oír. Mantener. Mantener. Costa. Costa. Basto. Basto. Garaje. 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 Seguir. 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 Gastar. 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 VARIOS DEBERA DEBERA SOPLO MEDIO 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 DEDO 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 DELICIOSO DELICIOSO INTERESANTE 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 GARAJE GARAJE SEGUIR GASTAR 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 VARIOS VARIOS DEBERA 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 SOPLO 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 MEDIO 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 FIJAR 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 JUNTO JUNTO A JUNTO A JUNTO A JUNTO A JUNTO A Tal Helicóptero 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 Reparar 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Lobo 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 Gatito 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 Ganancia Ganancia Áspero 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 Junto Junto A Tal 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 Helicóptero Helicóptero Tiet Repar 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 De acuerdo De acuerdo Lobo Lobo Gatito Gatito Ganancia Ganancia Áspero Áspero Suerte 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 Ángel 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 Pueblo 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 Cuidado Generalmente Casa Generalmente 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 Cuidado 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 Campo 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 Nadie 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 Chino 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 Mediante 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 Saber 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 Suerte Suerte Ángel 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 Pueblo Pueblo Generalmente 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 Cuidado 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 Campo Campo Plante Explorando Comer Número Nadie 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 Saber. Exprimir. 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 Corto. 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 Vela. 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 Ladrón. 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 Dibujar. 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 Historia. 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 Dormir. 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 Esta. 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 Uña. 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 Frase. 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 Exprimir. 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 Corto. Corto. Vela. Vela. Ladrón. Ladrón. Dibujar. Dibujar. Historia. 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 Dormir. Dormir. Esta. Esta. Uña. 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 Frase. Frase. Carrera. 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 Ya que. Ya que. Milagro. 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 Volverse. 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 Aventuras. 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 Quejar. 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 Viaje. 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 Ambos. 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 Suministro. 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 Límite. 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 Carrera. Carrera. Ya que. Ya que. Milagro. 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 Volverse. Volverse. Aventuras. Aventuras. Quejar. 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 Viaje. 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 Ambos. 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 Suministro. Suministro. Límite. 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 Regalo. 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 excursión por favor por favor huelga 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 crecer 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 diferente brillar encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de lágrima 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 regalo 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 excursión 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 por favor 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 Crecer. Diferente. Diferente. Brillar. Brillar. Encargarse de. Encargarse de. A menudo. A menudo. Lágrima. Lágrima. Así que. Así que. Así que. Así que. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Araña. Araña. Araña Araña Una vez Una vez Una vez Una vez Cuidadoso 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 Tarro 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 Accidente 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 Calma 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 Tos 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 Barrer 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 Así que Así que Darse cuenta Darse cuenta Araña Araña Una vez Una vez Cuidadoso Cuidadoso Tarro Tarro Accidente Accidente Calma Calma Tos 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 Barrer Barrer Tienda Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Bañera Construir 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 Mente 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 Dinero 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 Pasar 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 Sentar 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 Pasar 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 Suelo 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 Dejar 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 Tienda de comestibles Tienda de comestibles Bañera Bañera Construir Construir Mente Mente Dinero Dinero Pasar Pasar Sentar 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 Paso de peatones Paso de peatones Suelo 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 Dejar 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 Imagen Imagen El respeto El respeto El respeto El respeto El respeto Encontrar Encontrar Momento 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 PASTA DENTAL GRABAR ESPACIO 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 RUIDOSO 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 ESTÚPIDO 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 PEGAMENTO 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 Imagen Imagen El respeto El respeto Encontrar Encontrar Momento Momento Pasta dental Pasta dental Grabar Grabar Espacio Espacio Ruidoso Ruidoso Estúpido Estúpido Pegamento Pegamento Cierto 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 Doble 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 Discutir 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 Paraguas. 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 Perezoso. 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 Espectáculo. 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 Poema. 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 Llenar. 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 Ambulancia. 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 Cansado. Cierto. Cierto. Doble. Doble. Discutir. Discutir. Paraguas. Paraguas. Perezoso. Perezoso. Espectáculo. Espectáculo. Poema. Poema. Llenar. Llenar. Ambulancia. Ambulancia. Cansado. Cansado. Excitar. 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 Par. 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 Recoger. 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 Solamente. 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 Algún lado. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Estación. estación 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 gol 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 diario 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 medida 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 asistir 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 par recoger solamente solamente algún lado algún lado estación estación gol gol diario diario medida medida asistir asistir castillo 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 fuera de fuera de fuera de fuera de fuera de grado 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 cómic 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 aburrido 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 corona 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 mitad 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 suficiente 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 gerir 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 máquina 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 castillo 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 fuera de fuera de fuera de fuera de grado 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 cómic 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 aburrido 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 corona Tamara Denn assistance mentores suficient Suficiente. Gerir. Gerir. Máquina. Máquina. Vecino. 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 Disparar. 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 Todavía. 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 Aunque. 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 Útil. 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 TRADICIONAL TESORO 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 COSECHA 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 VECINO VECINO DISPARAR DISPARAR TODAVÍA TODAVÍA AUNQUE AUNQUE ÚTIL ÚTIL POLVO POLVO TESORO 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 COSECHA ESPERAR 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 ordenado 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 ruidosamente 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 contar 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 importante 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 preguntarse 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 martillo 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 detrás 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 ajedrez 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 esper esperar esperar ordenado 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 ruidosamente 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 contar 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 corte importante 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 dolor de muelas dolor de muelas detrás 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 ajedrez ajedrez barato 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 de todas de todas formas cielo 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 intelig inteligente 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 unirse 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 Amargo 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 Mesa 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 Pesado 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 Efectivo 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 Arena 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 Barato 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 Inteligente Inteligente Unirse 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 Amargo 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 Mesa 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 CMPL CMPL Arena Grosero 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 Sexto 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 Media 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 Salvar 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 Famoso 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 Joby 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 Extraño 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 Jemzima 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 Promover. Necesitar. 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 Grosero. Grosero. Sexto. Sexto. Media. Media. Salvar. 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 Famoso. Famoso. Hobby. Hobby. Extraño. 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 Encima. Encima. Promover. Promover. Necesitar. Necesitar. Prestar. 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 Nosotros 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 Claramente 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 Armario 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 Pertenecerá 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 Servir 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 Cueva 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 Desconcertado 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 prestar prestar nosotros nosotros claramente claramente armario pertenecerá 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 servir servir cueva cueva con rapidez con rapidez desconcertado desconcertado brillante brillante bloquear 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 plato 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 confundir 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 pañuelo 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 Premio 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 Computadora 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 Diferencia 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 Podría 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 Niño Niño Escapar 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 Bloquear Bloquear Plato Plato Confundir Confundir Pañuelo Pañuelo Premio Premio Computadora Computadora Diferencia Diferencia Podría Podría Niño Niño Escapar Escapar También 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 felicidades 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 fecha 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 Confianza 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 Solitario 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 Estanque 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 Patata 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 Más 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 Hábito 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 Querido 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 Fecha 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 Porque patata, patata, más, más, hábito, hábito, querido. Querido. Explique. 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Permitir. 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 Enojado. 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 Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Gusto. 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 Ha. Find. zeń. klein. Ignorar. 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 Ya. ¿Ya? 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 frustrar Frustrar Manera 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 Explique Explique Dolor de estómago Dolor de estómago Permitir Permitir Enojado Enojado Ya sea Ya sea Gusto Gusto Ignorar 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 Ya 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 Frustrar Frustrar Manera Manera Idioma 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 Periódico 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 Piso Piso Empresa 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 Salado Empujar 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 Palacio 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 Ver 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 Odio 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 Soleado 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 Idioma Idioma Periódico Periódico Piso 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 Empresa 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 Salado Salado Empresa Palacio Palacio Ver Ver Odio Odio Soleado Soleado Preferir 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 Entre 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 Pasado 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 Gritar. 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 Correcto. 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 Hierba. 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 Restaurar. 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 Hilo. 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 Teatro. 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 Paz. 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 Preferir, preferir, entre, entre, pasado, pasado, gritar, gritar, gritar. Correcto, correcto, hierba, hierba, restaurar, restaurar, hilo, hilo. Teatro, teatro, paz, paz. Tipo, 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 tipo. Crear. 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 Mayo. 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 Temor. 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 Mejor. 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 Deseo. Mucho. 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 Rosa. 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 Minúsculo. 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 Océano. 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 Tipo. Tipo. Crear. Crear. Mayo. Mayo. Temor. 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 Mejor. Mejor. Deseo. Deseo. Mucho. Océano. Mucho. Rosa. Rosa. Minúsculo. Minúsculo. Océano Tomar 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 Pared Trastornado 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 Excepto 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 Desperdicios 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 Octavo 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 Rasguño 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 Aumento 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 Siempre 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 Otro. Otro. Tomar. Tomar. Pared. Pared. Trastornado. 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 Excepto. Excepto. Desperdicios. Desperdicios. Octavo. Octavo. Rasguño. 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 Aumento. Aumento. Siempre. Siempre. Otro. Otro. Grieta. 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 Alguna. 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 Pelar. 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 Pedir. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Compartir. Compartir 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 Que 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 Mareado 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 Silófono 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 Intercambiar 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 Problema 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 Grieta Grieta Alguna Alguna Pelar Pelar Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Compartir 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 Que 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 Mareado 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 Silófono 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 Intercambiar 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 Problema 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 Mareado Di Mareado Mareado Mareado